En alguna ocasión te puedes encontrar con la asociación de condensadores y necesitas conocer la capacidad equivalente y la tensión que van a tener que soportar dichos condensadores. Entonces aquí tienes un ejemplo de una asociación de dos condensadores en serie y a su vez en paralelo con otro. Lo que se pretende es que sepas cómo calcular la capacidad equivalente y, importante, qué tensión podríamos aplicar entre A y B para que ninguno de esos tres condensadores explotara. Podríamos aplicar 150 voltios, 200, 300, hombre, evidentemente 300 no vamos a poder aplicar porque este condensador soporta 200 voltios. Hombre, evidentemente más de 200 voltios no podemos aplicar porque este condensador explotará. Pero, ¿cuál sería la tensión y el voltaje máximo que podríamos aplicar aquí? Entonces, me puedes contestar abajo en los comentarios tu respuesta de capacidad equivalente y tensión máxima entre A y B que podríamos aplicar como máximo sin que explotaran ningún condensador, suponiendo que este condensador soporta 100 voltios, teóricamente, este 50 voltios y este 200 voltios. Así que nada, espero tus respuestas abajo en comentarios y si quieres continuar con el vídeo, pues ya sabes que vas a conocer la solución. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, primeramente la capacidad es muy sencilla, ¿no? Porque en el vídeo anterior del curso te explicaba cómo resolver la asociación serie y la asociación paralelo de condensadores de capacidades. En este caso tenemos dos capacidades en serie, entonces la capacidad equivalente sería, cuando tenemos dos, el producto partido por la suma. El producto partido por la suma. Y, como está asociado este condensador equivalente en paralelo con este otro, pues cuando está en paralelo se suman las capacidades, entonces sería C3. Entonces, sustituyendo los valores, resulta 4,96 microfaradios. Bueno, aproximadamente 5 microfaradios la capacidad equivalente de todo esto. Bien, y por lo que respecta a la tensión, ¿qué ocurre con la tensión? Con el voltaje. Bien, el voltaje que vamos a aplicar aquí como máximo, como máximo, ese voltaje se va a dividir una parte para este condensador que podemos llamar V1 y otra parte para este condensador que podemos llamar V2. Evidentemente, V la tendremos en extremos de C3 y ya sabemos que 200 voltios lo podemos soportar, este, pero estos dos probablemente no. Bueno, si tú piensas que la tensión máxima fuese de 150 voltios, es decir, los 100 voltios de aquí más los 50 voltios de aquí, siento decirte que estás equivocado, porque va a explotar un condensador de estos dos. Bueno, para saberlo tienes que conocer cómo se reparte el voltaje en los condensadores en serie. y el voltaje se reparte inversamente proporcional a la capacidad entonces el voltaje que tendría el condensador 1 sería el voltaje total multiplicado por la capacidad en la que no queremos calcular el voltaje que sería C2 y dividido de la suma de las dos capacidades si sustituimos los valores, V1 no podría ser más de 100 entonces vamos a poner aquí, pues eso, 100 voltios vamos a ver cuánto resulta V y sustituimos ahí C2, que sería los 6,8 y los 2,2 más los 6,8 bien, operamos, vale, y resulta que la tensión V 132,35 voltios vale, es decir, que cuando apliquemos aquí 132 voltios, algo más este condensador recibirá 100 voltios por lo tanto, ya sabemos que la tensión aquí no podrá ser mayor de 132 voltios vamos a ver este condensador este condensador V2 lo mismo, la tensión que se va a repartir multiplicado por la capacidad en la que no quiero calcular la tensión y la suma de las dos, lo mismo, ahora decimos, bueno, este como mucho podrá recibir 50 voltios pues nada, ponemos ahí 50 voltios, a ver qué tensión me va a salir y arriba, lo mismo, 2,2 y 6,8 microfaradios bien, pues, operamos aquí y resulta V 204,54 voltios o sea, que si aquí aplicara 204 voltios, aproximadamente aquí recibiría 50 voltios pero es evidente que si aquí aplico 204 voltios la tensión en C1, ¿cómo sería? sería mayor de 100 voltios porque la tensión máxima son 132 voltios evidentemente, si aplico aquí 132 voltios aquí tendríamos menos de 50 voltios ¿sí? solución la tensión máxima que podríamos aplicar sería de 132 voltios, 35 tensión teórica luego tienes que saber que los condensadores tienen una tolerancia otra forma de hacer esto otra forma de hacer esto sería sabiendo que los condensadores cuando circula la intensidad una corriente cuando circula una intensidad una corriente y ellos acumulan entre sus placas una carga carga en colombios una cantidad de electricidad y esa carga viene determinada por el producto de la capacidad por la tensión el voltaje que tiene en sus extremos evidentemente como está en serie la intensidad es la misma y la carga será la misma y la carga los colombios será la misma será el mismo este tiene la misma carga este tiene la misma carga pero ¿qué va a ocurrir? que aquel condensador que tenga menos capacidad tendrá que tener mayor tensión en sus extremos entonces este condensador como tiene menor capacidad que este casi tres veces menos pues va a recibir más tensión que este por lo tanto vamos a calcular la carga que va a tener este condensador C1 ya que al tener menos capacidad va a tener mayor tensión entonces la carga de ese condensador sería C1 por la tensión V1 bien la capacidad 2,2 microfaradios por la tensión la tensión máxima que va a poder tener son 100 voltios lo que resulta 2,2 aquí dos ceros pues 10 a la menos 4 y serían los colombios que va a tener este condensador que serían los mismos colombios que va a tener este condensador cargado cargado vale entonces el condensador C2 la carga es la misma luego ¿qué tensión tendría este condensador? V2 sería la carga 2,2 por 10 a la menos 4 dividido por su capacidad 6,8 microfaradios y resulta 32,54 voltios o sea que cuando este condensador tenga 100 voltios este condensador va a tener 32,54 la suma de V1 más V2 será 100 más 32,54 será ni más ni menos la misma solución que me había salido antes los 132,54 voltios vale podrías hacer la comprobación al revés primero calculando la carga que tendría este condensador que como es de 50 voltios pues sería lo mismo que hicimos aquí multiplicar su capacidad por los 50 voltios hallar la carga y luego ver qué tensión tendríamos aquí y lógicamente ahí te saldría mayor tensión de 100 voltios por lo tanto no sería posible pues nada llegamos aquí hasta el final espero que te sirva sobre todo si estás estudiando electrónica o cualquier otra carrera que seguro que este problema te lo van a poner concretamente se lo pusieron a un seguidor del canal me lo mandó y lo vi interesante para compartir con todos vosotros algo sencillo pero que siempre a veces si no se tienen las cosas claras no se sabe así que nada gracias por vuestra atención si no te has suscrito al canal suscríbete porfa y me veis en la próxima clase chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.